El flujo del río es la cantidad de agua que pasa por un punto específico en un tiempo determinado. Por lo general es medido en centímetros cúbicos por segundo, o el número de estos, un medio metro cúbico, que pasa cierto punto en un segundo. Para contarnos más de esto, aquí está Christopher Wright, biólogo acuático de la Universidad de Wisconsin. Hay diferentes tamaños de ríos y cuencas, desde pequeños riachuelos que nacen en el cauce hasta grandes ríos como el Mississippi. La velocidad y volumen de un estero influye el hábitat físico y los organismos dentro de ello. Para poder monitorear el flujo, vamos a necesitar una cinta métrica, un palo marcado para medir profundidad, banderas para marcar, algo que flote, como una pelota de tenis, una red para atrapar la pelota, un cronómetro, calculadora, hoja de datos, lápiz y botas. Otros artículos adicionales pueden incluir soga y estacas. Además, recomendamos que otra persona ayude a tomar la medida de flujo. Los primeros pasos para medir el flujo es decidir el área en la que vamos a realizar el muestreo dentro de los 300 metros establecidos como sitio de muestra. Los lugares ideales no tienen muchas curvas o canales múltiples. Esto quiere decir que los lugares adecuados son lugares relativamente rectos y que tienen aproximadamente el mismo ancho a la distancia de 6 metros. Se necesitan cuatro medidas para calcular el flujo, longitud, ancho, profundidad y velocidad. Para medir la longitud del área de estudio, vamos a tomar la cinta métrica y marcar el principio o el fin del lugar de trabajo seleccionado. Medir hacia arriba o abajo 3 metros y marcar la colocación y luego colocar los 6 metros a un marcador final. Escribir a longitud del lugar del muestreo en la sección 1 de la hoja de datos. Para medir el grosor, se comienza desde la marca media y se mide la distancia desde una orilla hasta la otra. Estirar bien la cinta y escribir la medida en la hoja de trabajo. La medida de la profundidad va a ocurrir en el mismo sitio. Es importante amarrar la cinta métrica a un árbol cercano o a la vegetación y pedir al ayudante a sostener la cinta al otro lado del estero. El método alternativo es utilizar dos estacas con una piola entre ellas y marcando intervalos de 30 centímetros utilizando pinzas de ropa o algún otro tipo de marcado. La profundidad será medida con un palo marcado. Para que los cálculos sean más fáciles de hacer, el palo que utilizamos debe estar marcado en centímetros. Esto utilizando un palo medidor. Vamos a tomar medidas con intervalos de 30 centímetros a través del ancho del estero. Se puede observar en la hoja de datos que la primera fila ya llena con cero para compensar el filo de hábitat que existe en la orilla. Medidas de profundidad en cada 30 centímetros son realizadas en la superficie del agua. En aguas más lentas, el agua va a permanecer nivelada y solamente hay que medir la superficie del agua. Mientras el riachuelo es más profundo y más rápido, se va a observar una diferencia entre el nivel del agua en el frente del palo y en la parte trasera. Para nuestras medidas, vamos a aproximar el nivel del agua medio entre el frente y la parte de atrás. Continúa tomando las medidas de profundidad cada 30 centímetros hasta llegar al otro lado del río. En caso de que el lugar de muestreo sea más ancho que 6 metros, es necesario dividir el ancho por 20 y usar este nuevo cálculo como intervalo de muestreo. El paso final es medir la velocidad. Para medir la velocidad, vamos a medir qué tanto se demora la pelota en llegar desde el inicio del área de 6 metros hasta el final de los 6 metros. Para tener una buena representación de las diferentes velocidades dentro del canal del riachuelo, vamos a tomar medidas de 4 diferentes lugares a través del ancho del canal. Si el canal es más angosto que 30 metros de ancho, solo debe realizar 3 medidas. La medida de velocidad comienza antes de la primera marca. Si usan la pelota de tenis como flotador, van a cortar un hueco en la pelota para que entre un poco de agua y que tenga una flotabilidad neutra. Suelta la pelota en el agua y permite que fluya con la corriente. El momento que el pase por el primer marcador comienza a tomar el tiempo. En el marcador final, el cronómetro se debe detener y recuperar la pelota con la red. Nuevamente, repite esta medida otras veces en diferentes lugares, pero dentro del ancho del canal. La información del muestreo debe ser siempre anotada en la hoja de trabajo. Si por alguna razón la bola se queda atrapada con algo en el camino, vuelve a hacer la prueba. En resumen, para medir el flujo vamos a necesitar medidas de ancho, profundidad, velocidad y luego calcular el flujo de descarga. Conocer y entender el flujo de un río a lo largo del tiempo puede ayudar a interpretar otra información de monitoreo. Por ejemplo, un flujo abundante debido a lluvias puede resultar en un incremento agudo de turbidez debido a los sedimentos y otras partículas que están entrando al sistema. Con medidas del flujo del pasado y del presente la turbidez aumenta y es muy fácilmente explicable. Si quieren saber más sobre el flujo del estero pueden mirar la sección de ecología acuática de este dividir.